Bueno, creo que como yo siempre he dicho jugador que no siente la presión de donde está pues no es jugador entonces si no tuviera presión no jugarías por nada ni supieras en donde te encuentras en ese momento Fernando Roberto Hidalgo Maldonado actual jugador del Cumbaya Fútbol Club de la Serie B del Ecuador ex seleccionado también nacional de nuestro país ex jugador de Barcelona Sporting Club también capitán con el ídolo del astillero subcampeón de la Copa Conmebol Sudamericana con Liga de Quito en el año 2011 sus inicios en Deportivo Quito en el Tungurago Sporting Club han marcado una trayectoria llena de éxitos y que se ha ganado el cariño de la gente Fernando es nuestro invitado en el día de hoy para el programa mensual del palco de fútbol bienvenidos Hola amigos de fútbol Ecuador nos encontramos en un nuevo programa en una nueva edición del palco de fútbol esta vez me encuentro honrado con la presencia de uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol nacional ha sido capitán en varios de los equipos que ha jugado también ex seleccionado nacional subcampeón de la Comebol Sudamericana y bueno un cartel extenso para nuestro invitado del día de hoy se trata nada más y nada menos de Fernando Hidalgo actual jugador del Cumbaya fútbol club de la serie B del fútbol ecuatoriano Fernando muy buenas noches muchísimas gracias por la invitación hola Ramiro como estás muy buenas noches con todos los que con fútbol Ecuador a todos los oyentes la verdad pues es un gusto es un placer poder compartir este momento con ustedes poder hablar lógicamente de fútbol poder hablar de años atrás de cómo empezó pues todo este sueño que en un momento en un momento lo tuve pues y se pudo ir cumpliendo de a poco de acuerdo a la voluntad de Dios que fue lo lo primordial Fernando cómo cómo estás cómo cómo está tu actividad cómo te sientes estás en el Cumbaya equipo de serie B que va puntero va muy bien va encaminado al ascenso no sé si sea muy temprano para decirlo cómo cómo estás cómo cómo te sientes cómo está tu actualidad Fernando bueno sí estoy conformo parte del plantel de Cumbaya Fútbol Club ya este es el segundo año en esta en esta institución que me abrió las puertas para que yo pueda seguir vinculado al fútbol vinculado a seguir haciendo pues lo lo que me gusta y lógicamente pues el momento que que vine acá me hablaron de un gran proyecto que que ellos tienen como como equipo como institución y lógicamente pues eso me me atrajo para que yo pueda ser parte de este de este equipo parte de este proyecto estamos lógicamente con la mentalidad en eso de poder de poder llegar lo más lejos en el torneo ahora en la serie B con el objetivo principal pues que es el el ascenso el equipo está mentalizado creo que por momentos un poco prematuro decir pues que que ya lo estamos todavía falta recién terminó o se puede decir la primera etapa ahora a continuación sigue la segunda etapa donde va a ser mucho más complicado porque hay hay los nueve equipos que que conforman este torneo pues la verdad que son equipos con buenos con buenos jugadores equipos muy duros muy fuertes ya dentro del campo de juego ya no se ve solo los nombres sino pues ya se ve otra cosa ¿no? así que estamos siempre predispuestos dentro del equipo dentro de la institución poder conseguir los objetivos de a poco poder ir ir sumando partido a partido poder ir ganando pues los partidos que se nos vienen enfrente porque lógicamente pues todos los partidos los hemos tomado como finales y esperemos seguir así ¿no? seguir así seguir buscando pues esa identidad que que quiere llegar a buscar el Cumbaya Fútbol Club es una institución que que tiene pues ese ese pensar tiene ese proyecto así que yo muy gustoso muy agradecido pues con con la gente pues de Cumbaya con el presidente con los dirigentes que me han tomado en cuenta para yo poder ser parte de este de este lindo lindo sueño en un objetivo bueno hablaba yo al inicio y en tu presentación de toda la trayectoria un poquito resumida ¿no? capitán en algunos clubes donde has jugado Cumbaya es uno de ellos le llevaste al ascenso hacia la serie B pero para llegar hasta acá Fernando ¿cómo inicia ese sueño deportivo? ¿en qué en qué club o en qué escuela en qué equipo te iniciaste ¿no? ¿empezaste? ¿cómo se da eso? ¿por qué te hiciste futbolista? ¿qué te gustaba del fútbol? o a su vez no sé si tenías alguna otra idea alguna otra profesión que hubieses querido tener ¿cómo son tus inicios Fernando? bueno yo te puedo decir que llevo llevo el fútbol desde muy niño ¿no? llevo el fútbol por mi padre que fue jugador de fútbol y lógicamente eso eso me fue incitando para que para que yo pueda pueda seguir con este con esta linda profesión con este lindo deporte que es el fútbol desde muy niño pues me gustó me gustó el fútbol así que siempre tuve la ilusión de poder llegar a a jugar en un equipo de primera ser jugador profesional y creo que eso fue el mayor incentivo ¿no? el apoyo que tuve siempre de mis padres desde muy pequeño eso fue que me ayudó también para que yo pueda pues buscarme un lugar buscarme un espacio y lógicamente mientras lleva pasando pues los años uno pueda ir y ir viendo el momento en el que se pueda cumplir ese sueño así que creo que eso fue muy importante fue muy importante el momento en que en que no tomé la decisión sino ya lo tenía como te decía desde muy niño así que cuando llegó el momento pues lógicamente traté de aprovecharlo al máximo porque era era una oportunidad que yo lo andaba buscando desde desde muy joven así que se dio la oportunidad gracias a Dios y la oportunidad lógicamente pues sin Dios pues no hubiera podido no hubiera podido hacer nada no hubiera podido llegar donde estoy así que también pues muy agradecido con Dios porque eres el que me dio la oportunidad y lógicamente pues creo que la supe aprovecharme y poder cumplir ese sueño tan 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 anhelado ¿y dónde te inicias? entiendo yo y un poquito recorriendo en tu trayectoria hacia atrás Tungurahua Sporting Club de la ciudad de la provincia de Tungurahua de la ciudad Ambato luego en donde te das a conocer sin duda fue Deportivo Quito pero anterior a eso las inferiores ¿en dónde hiciste? ¿cómo fue o cuál fue ese punto de inflexión entre el ser profesional y poder llegar a todo lo que es Fernando Hidalgo ahora? Bueno yo en mi inicio bueno lógicamente como decía en casa jugando en el patio de la casa y lógicamente pues bueno ahí empezó todo ese sueño después tuve la oportunidad de ser parte en la categoría sub-14 de Espoli estuve poco poco tiempo ahí estuve meses nada más pude compartir ya categorías inferiores ahí después a los 18 años fui a Deportivo Quito a los 17 años perdón fui a Deportivo Quito a las categorías inferiores y ahí empezó ¿no? ahí empezó se puede decir ya viéndolo un poquito más más profesionalmente el sueño que tenía en el momento que yo llego a Deportivo Quito pues tuve la oportunidad de tener grandes formadores de fútbol en ese momento y después pues fue fue algo rápido fue muy rápido el ascenso en ese momento en ese tiempo había la categoría sub-20 subía al instante a la sub-20 y recuerdo que una vez el profe de la sub-20 tuvo la oportunidad de ir a a un equipo de la serie B en Ambato y bueno lógicamente nos conocía nos llevó a 5 jugadores de esa categoría y bueno y ahí ya profesionalmente pues pude palpar lo que es el fútbol bueno repito el fútbol profesional y ahí empezó prácticamente ya ese sueño de poder mantenerse que era muy difícil porque muchas veces es fácil llegar pero mantenerse es muy complicado bueno lo más difícil mantenerse como me comentas has estado siendo inferiores en importantes equipos de la capital de la república luego sales a tener una experiencia en un equipo de serie B pero si yo te pregunto a ti qué significa Deportivo Quito en tu vida qué me responderías qué es Deportivo Quito mira Deportivo Quito fue el equipo que que me dio esa oportunidad de poder integrar de poder vestir una camiseta del fútbol profesional el año que yo estuve en Ambato pues jugué seis meses en Ambato después regresé a Deportivo Quito y te cuento una anécdota así el año que yo regreso el 2000 2006 a Deportivo Quito bueno en 2005 me dijeron que no había presupuesto para Deportivo Quito para que yo sea parte del plantel entonces decido ir a jugar en Ambato en la serie B regreso el 2006 a Deportivo Quito la pretemporada y en ese momento pues estaba el profe Chino Benítez de técnico de Deportivo Quito y él en su momento me dijo Fernando mira yo te quiero tener dentro del plantel dentro de la lista que yo voy a tener para el torneo pero me acaban de comentar que no hay presupuesto para un jugador más entonces la idea mía era pues lógicamente yo joven muchacho pues con toda la ilusión con todas las ganas de jugar de ser parte de Deportivo Quito yo le comenté le digo profe mire yo yo simplemente lo que quiero es formar parte del equipo quiero jugar estoy empezando no quiero no quiero un contrato no quiero no quiero nada por decirlo así y bueno el profe pues creo que en ese momento vio la intención que yo tenía más allá de algún de algún de algo económico vio pues las ganas que tenía el deseo que tenía de poder jugar de poder ser parte de poder quedarme en Deportivo Quito pues él habla con los dirigentes le comentan la situación y ahí es donde yo formo parte de la plantilla ese año Deportivo Quito y ahí empecé recuerdo que ese año estaba el tema del juvenil jugaba si no mal recuerdo era 30 minutos o un tiempo y bueno el profe me fue dando la oportunidad de a poquito de a poquito yo entraba recuerdo por el juvenil y ahí se abrió la puerta se abrió la oportunidad creo que la aproveché al máximo en 2006 terminé en lo personal bien en Deportivo Quito 2007 igual en 2007 incluso termino yo de de capitán de Deportivo Quito tuve la oportunidad de compartir con el profe Dragán Mirano y en ese año que llegó anécdotas también con él que pues la verdad que la recuerdo hasta ahora porque porque bueno todo todo lo que lo que uno ha hecho pues fue marcando de a poquito en lo profesional en lo personal así que que tengo gratos recuerdos también de de ese momento tú me dices no varias anécdotas con Dragán Miranovich un entrenador que pienso yo por las palabras que me das te marcó o marcó un poco tu carrera deportiva podrías contarnos alguna que fue lo mejor que te dejó la mejor anécdota que te dejó esa etapa con con Dragán bueno una de las anécdotas que tengo con el profe Dragán que me marcó pues futbolísticamente por decirlo así fue el cambio de posición que él me hizo en Deportivo Quito yo era un volante por fuera un volante de ida y vuelta más o menos ahora como un extremo se puede decir así y una vez él me llama y me dice mira Fernando quiero que tú juegues de 5 me dice volante central y yo bueno yo le dije le digo profe la verdad que esa posición nunca he jugado yo puedo jugar no tengo problema pero no le voy a rendir como normalmente en mi posición en la que ya vengo jugando desde hace mucho tiempo atrás entonces me dice no me dice Fernando quiero que juegues de 5 de 5 y me puso 5 un partido y creo que lo hice bien y desde ahí pues cambió totalmente la parte futbolística en mí porque yo tenía lógicamente otro pensar tenía otra posición tenía otra forma de jugar dentro de un equipo y lógicamente te cambia la perspectiva te cambia muchas cosas de acuerdo a la posición en la que juega entonces como digo son cosas que me fueron marcando que hasta ahora recuerdo es como me lo había dicho lógicamente en el idioma de él pero creo que por algo se dieron las cosas capaz yo ahora me pongo a pensar capaz si conseguía Juan en esa posición de volante por fuera capaz no hubiera llegado hubiera sido corta mi carrera pero o hubiera sido diferente a lo que ahora tengo a lo que ahora hablo futbolísticamente pero pero bueno se marcó ahí y desde ese momento hasta el día de hoy pues juegan en esa posición bueno uno de los me atrevo a decirlo uno de los mejores volantes que se ha visto por el fútbol ecuatoriano Fernando en 2008 un salto importante en tu carrera llegas a a un club importante también como lo es Barcelona y Deportivo Quito en la capital todos sabemos la magnitud que tiene Deportivo Quito pero Barcelona es algo un poquito más a nivel nacional es una locura a nivel de hinchas también en el tema marketing un poco más visible llegas en 2008 ¿cómo se da esa vinculación? porque llegas en el año de la llamada entre comillas la renovación de Barcelona donde se invirtió en el equipo de los 10 millones de dólares con estrellas de la talla de Marco Mondaini estrellas me refiero ya consolidadas no iban hurtado estaba también Marcelo Chelo Delgado que era exjugador de Boca Juniors ¿cómo será tu vinculación? ¿por qué te decidiste? ¿por qué tomaste esa decisión de decirle sí a Barcelona? ¿y qué sentías cuando viste que te tomaron en cuenta en ese proceso que iba a llevar a cargo el profesor Eberú Balmeida? sí terminó yo en Deportivo Quito en 2007 yo tenía contrato todavía con Deportivo Quito y esos dos años que yo pude jugar en Deportivo Quito pues en lo personal me fue me fue muy bien y había llegó una propuesta de Barcelona llegó una propuesta de Melec hablaron conmigo por teléfono recuerdo un mes de noviembre antes de de que ya pues culmine el torneo como acostumbran pues los equipos ya a armarse para el año para el año siguiente y bueno la ilusión siempre de uno pues te hablo personalmente cuando era joven pues yo veía a Barcelona veía el estadio veía a su gente estadio lleno donde iba a Barcelona pues era era una locura por decirlo así y quería experimentar eso quería experimentar eso el poder ir a Barcelona decía algún momento pues si Dios lo permite pues tendré la oportunidad de ir allá y en ese año se dio se dio la oportunidad conversaron conmigo llegamos a un acuerdo en ese momento también pues Deportivo Quito le convenía ya en un aspecto económico entonces se hizo pues el traspaso a Barcelona para el 2008 lógicamente pues ellos hicieron una una reestructuración una renovación en Barcelona ese año tuve la oportunidad de ser parte de ese equipo de tener compañeros de 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 un nombre pues internacionalmente hablándolo así muy 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 elevado y creo que esa oportunidad pues fue fue muy linda fue muy linda aprovechar esa oportunidad de de poder compartir con jugadores experimentados con jugadores que que internacionalmente pues han jugado y han ganado muchas cosas y yo como en ese momento como como juvenil quería experimentar no quería experimentar eso sabía que llegaba a un equipo donde donde pues el margen de error era era muy mínimo y también era un reto un reto personal pues que que yo me que yo me tracé y y pude ir pude ir con con muchas ganas con la misma ilusión desde como la que tenía cuando cuando debuté así que se dio la oportunidad y pude estar pude estar ahí y poder compartir también momentos muy agradables bueno en ese año 2008 Barcelona un equipo se puede decir plagado de estrellas tenía lo mejor el campeonato ecuatoriano pasado pero no se estabiliza si no es hasta la llegada de del Mostaz a Merlo entrenador que que llegó para la segunda mitad de temporada con Barcelona y ahí es cuando empiezas a consolidarte cuando empiezas a tener regularidad pero yo quisiera saber un poco desde tu perspectiva ¿qué faltó para que ese Barcelona plagado de estrellas del 2008 no consiguiera un título? porque en teoría la mochila estaba sobre ustedes si mira yo creo que el mismo hecho de tener en ese momento tantos tantos jugadores de calidad tantas estrellas por llamarlo así porque eran estrellas en ese momento todos los jugadores que fueron prácticamente los mejores de cada club de acá de Ecuador y tenías jugadores extranjeros como tú lo mencionaste de Chelo Horgado de Gato Cesa el Rory Zárate estaba el Bambán acá entonces creo que el hecho mismo ese de tener tantas estrellas por ahí pues el exceso no sé no digo el exceso de confianza de saber de que en su momento pasaban por un momento muy bueno cada quien en sus equipos y poder juntar todo eso creo que no no se pudo no se pudo aprovechar no se pudo aprovechar eso creo que se pegó por un poco de confianza del exceso de confianza y creo que ese fue pues algo que que no permitió cumplir los objetivos que se tenía aparte pues en ese en ese año recuerdo que todos los equipos querían ganar a Barcelona porque enfrentaban pues como te decía pues a un equipo con tantos jugadores de renombre así que creo que se entrenaban para ganar a Barcelona pero pero creo que pasó por eso creo que a mi pensar pasó un poquito por eso bueno después de ese año una temporada en la que como te decía yo el equipo se estabilizaba llega Merlo pero el siguiente año se cambia todo no no fue el equipo de las estrellas muchos jugadores salieron año 2009 para ti pienso que puede ser un año positivo porque te llegaste a consolidar ya en el club para lo que que después iba a resultar para ti el ser capitán del equipo pero un año 2009 totalmente antagónico antagonista al 2008 un año complicado un año en el que pelearon el descenso tienes un técnico español Benito Floro que llegó en la primera parte del año ¿qué pasó? porque el equipo no reaccionó a esa primera parte creería yo que la primera parte fue la que le terminó llevando a pelear un poquito el descenso al final afectó mucho el cambio de ideología tal vez europea con la traída de Floro a Barcelona ¿cómo lo percibían los jugadores? ¿o era algo fuera del tema de entrenador? a ver si bueno en mi personal me fui afianzando de a poquito con las oportunidades que tenía recuerdo ese año pues que fue complicado fue difícil en lo futbolístico en lo grupal porque estuvimos a un paso bueno estuvimos peleando el descenso llega en ese año pues el profe el profe Benito Floro lógicamente con otra con otra mentalidad con otra forma de trabajar un técnico europeo un técnico que que sabía pero era muy difícil adaptar la la forma creo yo de 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 ver y de jugar el fútbol la forma que él tenía ¿no? acá en el fútbol en el fútbol nuestro en ese en ese momento la idiosincrasia también pues que se maneja acá es totalmente diferente a la idiosincrasia europea entonces creo que todos esos factores en su momento fueron fueron mermando y fueron siendo un poquito fueron pesando ¿no? para que para que no se pueda llegar a consolidar el equipo y no se pueda llegar a cumplir los objetivos como te repetía en el 2008 pues no se podía llegar a cumplir los objetivos que nos habíamos trazado en ese momento pero creo que te decía en lo personal lógicamente siempre siempre traté de hacer lo mejor siempre traté de dar lo mejor de mí en todos los equipos que estuve y en ese lado pues lógicamente uno 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 se sentía tranquilo ¿no? porque siempre siempre trataba de hacer lo mejor por el equipo o sea de hacer lo mejor recuerdo el último partido que jugamos en el 2009 con Liga de Porto el penúltimo partido creo que fue con Macaray después del último con Liga de Porto Viejo donde prácticamente en Gambato pues ganamos y ya estuvimos prácticamente se puede decir con un poquito más de respiración en ese sentido y ya después en Guayaquil con Liga de Porto Viejo pues fue una locura donde ganamos el partido donde la gente lo festejaba como nosotros lo festejamos como haber ganado un título porque allá se vive así ¿no? se vive el fútbol de otra manera la linchada de Barcelona prácticamente lo vive así y creo que fue también una experiencia que le ayudó a uno también a madurar ¿tienes alguna hablando de ese tema ¿no? del partido en Gambato el partido con Liga de Porto Viejo quiero aprovechar y preguntarte en Gambato ¿cómo era el ambiente antes? tú dices después tuvimos un respiro cuando ya ganamos un alivio pero el ambiente antes un poco tenso ¿qué se decía? porque para ese entonces ya estaba el profesor Juan Manuel Job ¿qué cambió ¿qué cambió también él en la mentalidad del jugador para poder alzar ese momento? y quisiera también saber ¿por qué no? si hubo mensajes de linchada tal vez alguna anécdota que tengas con linchada en ese año por el momento complicado que pasa al plantel Sí en ese momento llega el profe Job llega lógicamente Yaco nuevamente a adaptarnos a otra forma de trabajar a una forma acostumbrada que teníamos de jugador ecuatoriano y creo que se acogió lo más rápido sabíamos lo que estábamos pasando y que más que todo pues Barcelona era un club grande donde sabíamos que Barcelona en toda su historia pues había descendido entonces no queríamos no queríamos ser parte tampoco de esa historia se puede decir negativa y nada el compromiso grupal el compromiso cuando llegó el profe creo que el compromiso de cada uno fue importante la hinchada la hinchada lo vivía como te digo lo vivía como finales la hinchada no nos reprochó nada la hinchada siempre estuvo apoyando nos alentando y creo que también ese fue un plus fue algo importante para que el jugador se sienta se sienta respaldado se sienta se sienta motivado a la hora de salir a la cancha no te voy a mentir había nervios había pues no sabíamos lo que que hubiera sucedido si hubiera descendido no sabíamos qué era lo que iba a pasar pero como te digo había ese ese respaldo de la diligencia había el respaldo de la hinchada el respaldo de nuestras familias sabíamos lo que lo que nos jugábamos y lógicamente había esa presión pero creo que ya en el momento de los partidos pues dejamos dejamos esa presión a un lado y gracias a Dios se pudo se pudo hacer lo mejor posible para que Barcelona pues siga donde tenía que estar en la serie de privilegio en la serie siendo capitán del club te consolidas tienes el 2009 un año de consolidación después 2010 ya coges también ese puesto fijo de titular y siendo capitán del club ¿qué se necesita para ser capitán de un club popular y que tiene ese peso como Barcelona Sporting Club ¿te sentiste bien? ¿fue difícil adaptarse a la banda? Bueno creo que ser capitán de un equipo como Barcelona lógicamente tienes esa responsabilidad muy grande de saber que representas como capitán a una institución y lógicamente pues también hay el otro lado de poder estar pues siempre pendiente de cada cosa de cada situación dentro del equipo poder estar siempre pendiente de esas cosas yo lo tomé la verdad con mucha responsabilidad creo que lo tomé con mucha madurez porque también pues era un muchacho en ese momento y lógicamente creo que en ese momento recuerdo que era Carlos Castro era el capitán de Barcelona y al año que él salió pues creo que el profe le había preguntado quién podía haber sido quién puede haber bueno quedarse con la cinta capitán y él me había recomendado y todo tener una muy buena relación con él siempre tratábamos de llevar pues lo mejor de cada uno para transmitir lo mejor de cada uno para ser dentro del equipo ser profesional creo que todas esas cosas son importantes a la hora de que tome la decisión un cuerpo técnico y que uno pueda ser parte de eso entonces lo tomé con mucha responsabilidad lo tomé con mucha alegría también porque como te decía ser capitán de una institución como Barcelona pues fue algo lindo fue algo inolvidable no tuve ningún inconveniente ningún problema lógicamente tú sabes que los capitanes son se puede decir son los que están en el ojo del huracán porque son los primeros que reclaman los primeros que están en esos momentos pero la verdad no tuve ningún problema creo que se lo fue viviendo de de cómo se lo iba se lo iba tomando la situación y también lógicamente respaldo en ese momento de mis compañeros fue importante porque había jugadores también de experiencia que podían también haber llevado esa cinta pero la confianza que me brindaron creo que no hubo esa envidia de decir bueno aquí hay gente grande y que puede ser capitán pero creo que no hubo esa envidia hubo la confianza y hubo más que todo el respaldo de poder hacer eso ¿Crees que fue un antes y un después en tu madurez deportiva? ¿Crees que te ayudó a madurar el haber tomado esa decisión o el haber aceptado ser el capitán de Barcelona? Sí creo que bueno cada año iba siendo iba siendo diferente mientras va pues va creciendo va viviendo situaciones el día a día creo que eso te hace madurar y lógicamente tener responsabilidades a muy temprana edad como llevar la cinta de capitán de Barcelona pues lógicamente te hace también pues madurar y ver un poco de ver un poco diferente las cosas ¿no? porque lógicamente tienes que saber y llevar la situación para que no haya ningún tipo de inconvenientes así que que sí creo que sí uno va fue madurando de a poco y lógicamente también eso te hace te hace madurar futurísticamente bueno bueno de ahí después de este de esta etapa ¿no? de esta experiencia con Barcelona llegas a otro club muy popular a otro club muy importante que parece entonces ya había sido ya había conquistado se puede decir América Liga de Quito llegas entiendo yo por pedido de Edgardo Bausa si me equivoco me lo corriges pero entiendo yo que fue por pedido del profesor Patón Bausa llegas a Liga de Quito y yo tengo la curiosidad y desde hace varios años que pasó el fichaje ¿por qué sales de Barcelona y por qué tomas la decisión de ir a Liga de Quito sabiendo que existe un poquito de rivalidad un poquito de arroz entre las hinchadas de ambos clubes? a ver yo termino mi bueno no terminé prácticamente el contrato con Barcelona porque yo tenía un año más que era el 2011 tenía que subir pues en Barcelona y llegó la propuesta de Liga y yo conversé con el empresario en ese momento pues que trabajaba con Liga y me decían que el profe Bausa pues me había querido incluso unos años atrás antes de que yo pues vaya a Barcelona y no se dio la oportunidad pero en ese momento pues decidí ir a Liga por bueno lógicamente por tema familiar también tenía mi familia acá en Quito quería experimentar ya algo más quería ambicionar ya torneos internacionales como jugador en ningún sentido de la palabra quería experimentar ese tipo de cosas con Barcelona lo tuve el último año que jugamos Copa Sudamericana pero quería algo más quería algo más siempre quise quise algo más así que tomo la decisión de ir a Liga para poder poder jugar ya torneos internacionales y lógicamente con la aprobación del profe pues las cosas se dieron mucho más fácil bueno bueno entonces probaste ya eso en Barcelona y vas a Liga de Quito buscando tener estas experiencias internacionales que estaba en ese momento la mejor época de su historia a nivel internacional y quiero centrarme en hablar del año que llegas a ser subcampeón de la Copa con Mebol Sudamericana porque es un año que Liga estuvo también cerca de conquistar su segunda Sudamericana y para para mi criterio llega a chocar con el mejor U de Chile de toda la historia creo que haya un equipo de la U de Chile que sea mejor en toda la historia me refiero a un grupo de jugadores ¿cómo lo viviste? ¿cómo fue ese camino hacia esa final? ¿y cómo cómo se vive una final de talla internacional como la con Mebol Sudamericana? ¿soñaste en llegar hasta ese punto cuando fichaste por Liga de Quito? Sí obviamente ese era el objetivo poder jugar torneo internacional y lógicamente poder llegar a unas distancias así por algo se tomó la decisión de poder ir a Liga cuando llego a Liga pues llego como te decía con el aval del cuerpo técnico el momento que llego a Liga pues me trataron increíble me trataron muy bien los dirigentes Don Rodrigo Esteban el profe Bausa y sí ese año pues Liga jugó otro torneo internacional la sudamericana fuimos paso a paso fuimos poco a poco fui ya creciendo futbolísticamente también hablando así en lo profesional fuimos pasando de partido en partido de fase en fase y eso era pues lo que Liga estaba acostumbrada en esa época en ese momento para Liga en ese momento pues había los equipos internacionalmente que le querían ganar a Liga porque Liga venía ganando prácticamente todo en esa época y ser parte de eso pues fue algo lindo recuerdo recuerdo yo el 2011 que llego jugamos un partido con Peñarol entré al cambio y por las ganas por las ganas de jugar por las ganas de estar ahí de participar el entusiasmo pues la euforia de poder jugar recuerdo que en una pelota fui fuerte y me expulsaron entré al cambio y me expulsaron entré al camerino fue algo también que fue fue feo porque entré con todas esas ganas de ilusión de poder ya irme haciendo un espacio en Liga y saber que entré y sin la falta me expulsaron pues también marcó mucho marcó mucho eso pero son instancias que Liga como te decía estaba acostumbrado yo no estaba acostumbrado a eso pero 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 quería vivir eso quería vivir eso el poder estar pues lógicamente en otros estadios jugar con otros equipos la hinchada siempre siempre nos apoyó siempre nos acompañaba donde íbamos y el respaldo de ellos también fue importante fuimos creciendo futbolísticamente después ya en las últimas instancias nos topamos con 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 la U de Chile que fue tenía un un equipazo y recuerdo que ese partido fue muy complicado fue difícil acá en el local aquí en Quito y después jugamos allá el el partido de vuelta y pues ya enfrentar nuevamente a un equipo que que tenía ya la la posibilidad de de poder alzar la copa pues fue ya fue algo fue algo una situación también que que uno no se va a olvidar ¿no? porque al terminar el partido pues saber que no se pudo cumplir el objetivo de ser campeón de poder levantar la copa pues fue algo algo feo ¿no? que siempre me 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 trasé y siempre siempre quise hacer eso ¿qué tenía Edgardo Bausa para llegar al jugador? porque Edgardo Bausa campeón de la Copa Libertadores con Liga de Quito campeón también de la Copa Libertadores con San Lorenzo y él fue el entrenador que que te lleva a Liga de Quito ¿qué que identificaste perdón Edgardo Bausa para que sea ese técnico ganador que que ha tenido Liga de Quito ahora en su historia? Bueno creo que la motivación que él tenía él te motivaba te hablaba hablaba lo que tenía que hablar no hablaba de cosas que 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 no tenía que hablar era directo te decía las cosas cómo se iban a dar porque él ya sabía cómo era este camino sabía cómo era el camino de la Sudamericana el camino de los Libertadores te decía muchas veces lo que lo que iba a pasar entonces creo que él en ese sentido estaba un paso adelante y nos transmitía esa confianza nos transmitía esa confianza nos decía por ejemplo este partido muchachos estoy seguro que vamos a ganar y así era ganábamos había partidos que decía bueno este partido se va a dar así de esta manera iba a ver estas situaciones y se daba entonces creo que conocía mucho conocía mucho esta clase de torneos y él te transmitía eso entonces nosotros lógicamente teníamos esa seguridad de que lo que el profe nos decía pues muchas veces se daba creo que eso fue un factor importante para que nosotros en ese momento salgamos a cada partido y prácticamente hacíamos lo que el profe ya nos anticipaba bueno importante etapa tuya en Liga de Quito hablamos también ya de la etapa en Barcelona quiero cerrar esta parte de la entrevista con esta pregunta ojalá me puedas contestar en donde se siente más presión en Liga o en Barcelona y por qué bueno creo que como yo siempre he dicho jugador que no siente la presión de donde está pues no es jugador porque entonces si no tuviera presión no jugarías por nada ni supieras en donde te encuentras en ese momento creo que cada equipo fue la presión teníamos presiones diferentes el hecho de Barcelona de ser uno de los equipos más grandes acá del país con su hinchada que donde íbamos nosotros pues la hinchada siempre estaba a reventar en los estadios esa presión pero también teníamos el respaldo yo tenía la presión lógicamente hasta ahora tengo esa presión en cada partido salir y poder ganar porque estaba representando a un equipo donde como te decía el margen era mínimo con Liga pasaba lo mismo siempre teníamos esa presión de poder tener a Liga en los primeros lugares lógicamente Liga hizo cosas importantes internacionalmente entonces mantener esa misma línea pues era importante para el jugador que llegaba en ese momento a Liga pero más allá de la presión que siempre existe siempre existió pues el respaldo que tuve yo de las hinchadas en su momento en cada equipo que estuve pues fue importante la verdad que siempre voy a estar yo muy agradecido con todas las hinchadas porque siempre me trataron bien desde el primer día que llegué hasta el último día el Deportivo Quito hinchada pero es una hinchada muy querida muy linda siempre te estaba alentando la hinchada de Barcelona también la hinchada de Liga igual bueno siempre va a haber por ahí uno que otro que que no le va a gustar tu tu forma de jugar y están en todo su 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 criterio de pensar y decir lo que lo que lo que piensa pero pero como te digo siempre tuve yo el respaldo y siempre me hicieron sentir muy bien donde estuve bueno Fernando importante experiencia con dos de los clubes más grandes del país Liga Barcelona también con Deportivo Quito otro grande del país de hinchada del Quito dicen los dos corazones del uno para vivir el otro para sufrir y así se palpa así se palpa es una hinchada también exigente ahora quiero para para finalizar en este bloque último y quiero hablar de la selección porque se viene también ya eliminatorias estamos a puertas del partido de Ecuador contra la selección de Brasil a puertas de la doble fecha también la Copa América más adelante y tú fuiste ex seleccionado del Ecuador ¿qué se siente vestir la camiseta de la tricolor? ¿qué se siente ponerse la piel de tu país para representarnos internacionalmente Fernando? bueno te puedo escribir en una sola palabra orgullo la verdad que vestir la camiseta de tu país saber que representas a millones de ecuatorianos que representas pues a tu territorio pues es algo increíble es algo inolvidable ese también era uno de mis sueños poder pues cantar el himno nacional en otros estadios el poder estar ahí ser parte de eso pues también fue algo increíble siempre lo voy a recordar siempre va a ser creo que para el jugador ecuatoriano vestir la camiseta de su país siempre va a ser un orgullo motivo de orgullo así que más allá de cualquier de cualquier cosa económica creo que el estar allá pues es algo que no tiene no tiene palabras es algo muy lindo la verdad ¿Cuál es el momento que más recuerdas de tu paso por la selección tricolor Fernando? Bueno el momento el partido que jugamos con Chile ahí en Chile cuando cuando no no pudimos clasificar al mundial de de Sudáfrica fue un un momento lógicamente muy triste porque teníamos la posibilidad de 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 que si ganamos ese partido pues prácticamente estábamos dentro del mundial dependía nada más nosotros hicimos un un partido de acuerdo un partido bueno en lo futbolístico y creo que ese ese partido me marcó mucho me marcó mucho por por no poder haber cumplido el objetivo de poder llegar al mundial bueno una etapa importante en la vida de Fernando la selección nacional y quiero pedirte ahora tu opinión desde los ojos de de aficionado de ecuatoriano ¿cómo ves a esta selección actual que nos ha puesto a soñar un grupo de jóvenes estamos en un proceso de transición de renovación se vienen partidos difíciles se viene el partido con Brasil con Perú se viene la Copa América ¿qué expectativas tú desde los ojos de de aficionado tienes de esta selección de Gustavo Alfaro? bueno creo que el fútbol ecuatoriano vio un giro cambió mucho ahora pues todo todos todo el mundo regresa a ver al fútbol ecuatoriano por varias razones hay muchos jugadores jugando en el exterior jugando en el extranjero creo que hoy por hoy la selección pues que ha conformado el profe el profe Alfaro la ha conformado de la mejor manera he podido escuchar muchas cosas buenas de él que es un técnico que sabe bastante es un técnico que más allá de ser entrenador de ser técnico es un es un guía para el jugador dentro del campo de juego y fuera del campo de juego se preocupa de la persona se preocupa del ser humano y eso es importante eso es importante para el jugador sentirse que no eres simplemente un jugador sino que eres un ser humano que muchas veces tienes problemas extra futbolísticos y creo que eso es importante que el profe que el profe tenga esa esa manera de llegar al jugador de poderle ayudar en cualquier aspecto y hoy por hoy pues creo que la selección está muy bien conformada está muy muy consolidada se puede decir esperemos y estoy seguro más que todo que vamos a ser protagonistas en la Copa América estoy seguro que a Brasil pues le vamos a hacer un partido y que nos vamos a traer un resultado muy muy bueno pero igual hoy por hoy pues la selección está pasando un momento muy bueno en lo futbolístico y eso lógicamente tiene que aprovechar el hecho de que cada jugador que integra la selección está pasando momentos momentos buenos en sus equipos en el exterior acá en el fútbol ecuatoriano eso hace pues de que el momento que se unan el momento de que de que estén todos juntos acá pues puedan transmitir todo lo que ellos hacen sus equipos puedan transmitir acá a la selección y que puedan darnos muchas muchas alegrías acá al país excelente eso es lo que esperamos todos de nuestro combinado tricolor para cerrar ya la entrevista quisiéramos Fernando que nos cuentes un poquito que nos hables de tus planes a futuro porque estás en Cumbaya no sé si asciende Cumbaya si se llega a cumplir el objetivo quisieras volver a jugar en la serie de privilegio con el equipo de la capital qué planes tienes después del fútbol tienes pensado algún no sé algún negocio o a qué te gustaría dedicarte Fernando sí la idea es poder bueno culminar este año con el objetivo poder ascender creo que que vivo bueno vivo un día a la vez lógicamente tengo proyectos a futuro quiero seguir vinculado en lo que es el fútbol no quiero que que el fútbol me deje sino yo yo dejar al fútbol porque bueno va a llegar un momento en el que yo voy a sentir ese deseo de poder dar un paso acostado todavía no lo he sentido así que por ese lado estoy tranquilo pero después de que se tome esa decisión pues quiero seguir involucrado al fútbol estoy preparándome para gerencia deportiva estoy preparándome para entrenar entrenador de fútbol tengo como digo quiero seguir involucrado al fútbol pero vamos paso a paso vamos viendo vamos cumpliendo objetivos a corto plazo ahora a mediano plazo tenemos el tema de este año de poder ascender con el equipo acá y veremos el año que viene lógicamente si tenemos las ganas del deseo pues y si quieren seguir teniendo el deseo también la institución los dirigentes de que yo siga siendo parte pues habrá su momento de conversar y veremos que va a ser la mejor bueno Fernando nosotros esperamos que te vaya muy bien que tengas muchos éxitos en tus proyectos actuales en tus proyectos futuros agradecemos también tu apertura por darnos este espacio de tiempo en tu momento de descanso quisiéramos pedirte que envíes un saludo a todos los seguidores de nuestra página Fútbol Ecuador y que les invites a seguir nuestro contenido en redes sociales bueno gracias Ramiro a ti por la oportunidad siempre va a ser un placer como te dije en la entrevista poder compartir con ustedes este momento y también hacerles una cordial invitación a todos los seguidores de Fútbol Ecuador puedan seguir esta página lógicamente pues poder seguir el apoyo a ustedes para que sigan creciendo como periodistas y poderles invitar a que sean también parte de este lindo proyecto bueno muchísimas gracias Fernando esto ha sido un episodio más del palco de Fútbol nuevamente reiteramos nuestro deseo nuestro mayor deseo de éxito en tus proyectos presentes y futuro futuros y nos veríamos en una nueva oportunidad muchísimas gracias Fernando gracias a ti Ramiro y seguro esperemos que sea la primera de muchas un abrazo ojalá un abrazo Fernando gracias a todos nuestros seguidores hasta un nuevo programa un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.